Un cordial saludo desde el video con los de nuevo que te harán la vida más fácil Vamos a conectar una cámara de seguridad Wi-Fi a nuestro teléfono con la app JIIO Primeramente vamos a descargar e instalar la app desde la respectiva Store Recuerden, funciona para Android y también para iPhone ¡Suscríbete al canal! Vamos a conectar la cámara de la siguiente forma Excelente, ya descargamos e instalamos la app así como también nos registramos E hicimos login y también reseteamos la cámara Ya lo vimos ¿Cómo hacemos nosotros para conectar nuestra cámara de seguridad Wi-Fi a nuestro teléfono? Bien, está sonando la cámara, dice que está ready Ya lo vamos a conectar Acá podemos darle a este botón que vemos acá Toque aquí para agregar su cámara o también lo podemos hacer con el símbolo más que tenemos aquí arriba Yo lo voy a hacer con el que está aquí arriba Ok Seguidamente vamos a seleccionar la opción conexión Wi-Fi Ok Acá nos dice que vamos a escuchar la secuencia de la cámara O sea, vamos a escuchar el pitido de la cámara y significa que está ready para comenzar a conectarla Vamos a decirle que escuché la secuencia Y yo le voy a dar siguiente Seguidamente, acá nosotros vamos a seleccionar la red Wi-Fi Que nosotros vamos a hacer la interconexión entre teléfono, cámara y router ¿Para qué? Para que la podamos ver en cualquier parte del mundo Ok En este caso yo ya la tengo seleccionada ¿Por qué? Porque yo estoy conectado vía Wi-Fi Lo podemos ver acá Ok Si ustedes no le... No está seleccionada automáticamente Pues le dan acá cambiar red Y seguidamente seleccionan la que le corresponde a ustedes El Wi-Fi que ustedes tienen en su casa Vamos a asegurarnos de colocar la contraseña de dicho Wi-Fi El llamado Wi-Fi Correctamente porque si no, no va a funcionar Ok Colocamos la contraseña Si quiere le dan guardar acá Para evitar que vuelva a solicitar la misma Vamos a darle acá siguiente Acá me muestra un código Ok, acá me muestra un código QR El cual yo debo mostrar de frente a la cámara Voy a colocarlo aquí al lado Y seguidamente voy a acercar la cámara Acá la tenemos Ok Yo voy a acercarla progresivamente Vamos a ver acá No me alcanza mucho el cable Vamos a ver acá Yo lo voy a sostener Hasta que ya haga un sonido Excelente Ya me dijo que sí Vamos a volver a colocarlo por acá Seguidamente voy a seleccionar Escuché esperando para conectar En inglés me lo dijo la cámara Y esperamos unos segundos O unos minutos Aquí dice que dura entre 1 a 2 minutos Para que culmine el proceso de conexión De nuestra cámara de seguridad Wi-Fi A nuestro teléfono Ok Escucharon Acá vamos a seleccionar Donde se va a encontrar la cámara Puede seleccionar a cualquiera de esta opción O simplemente escribir la carrera Yo le voy a decir oficina Y le voy a dar siguiente Aquí ya puedo ver la cámara Aquí me dice que si quiero suscribirme al Premium No quiero Premium Ok Si ustedes quieren pagar servicio Lo pueden hacer No quiero Premium Acá lo tenemos Vamos a abrir acá Este video corto Te lo dejo Que te harán la vida más fácil Chao Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!